Hola chicos, espero que me estén escuchando Voy a jugar Voy a ir a esa casa Esa casa que está ahí Esta que está acá La que estoy tocando Espero que me estén escuchando Vamos a ver si podemos caer Avisen que caiga nadie Están cayendo 3 personas Excelente la verdad Eso es más malo que yo que sé Tengo que caer rápido Para agarrar las cosas que hay acá arriba Por favor Decime que hay algo Me van a matar Es que lo estoy viendo Venir Que me caigo No hay nada A ver Me arriesgo Con toda mi vida Toma 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 Espero que lo vea El que está Ahora están haciendo un directo Espero que venga y vea Este Por qué tiene tanta munición Si no tiene arma Toma Me carga Me carga uno con puño What the fuck Una sartén No me conviene A ver Espera Tengo morchela al nivel 3 Al nivel máximo Metralleta Metralleta Munición Munición de pistolita Creo que acá había alguien No sé Pero ya estoy Re open O sea no me pueden matar Oh mira Una escopeta Vamos a agarrar la escopeta Acá creo que había munición de escopeta Me voy a llevar Es que el mejor día no puede ser para mí Mira me voy a subir acá Espero que me estén escuchando Si no me escuchan no importa El tema es que vean Meludo Y no sé Y para que sepan Yo los videos los hago nada más para entretener No por el uso de De ganar dinero Ni ser famoso A mí lo único que me importan Son ustedes Mis suscriptores Los cambiamentos de los videos A mí no me importa nada A mí me importan ustedes Pa Eso se lo digo Sobre todo para los haters A ver qué puede pasar Acá creo que había gente Así que Tengo que ir rápido Coño Creo que había gente Lo que estaba Mierda Me morí Pero voy a jugar otra partida Nada de hecho yo no voy a jugar más partidas Me voy a ir al directo Y lo voy a grabar O sea En vivo Lo voy a Acá estoy grabando Le voy a decir Que de noveno Porque Yo juego una partida Y que de noveno En otra Sube Sube Chocomil Crack Dice Dale 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 Vámonos 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 Papus Vámonos Papus Que vamos a matar gente Dice Ya te mandé solitud Dice Dale Dale Jugamos Crack Los que están esperando Huevos Los que están esperando Pues ya voy a salir De este squad Papus Cuando ganemos Vamos a comer pollito Papus Así que Ponerse activos Vamos a ver cómo reacciona Vamos a ver cómo reacciona Vamos a tratar de jugar Con todos Papurrín Recuerden dejar su poderoso Like Quedé en el puesto 9 Dice Que bien Que bien Minecraft Que bien Dile a Minecraft Vámonos 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 Vete Bueno listo Ya viven la reacción Puedes hacer directo Los dos Dice No entiendo No entiendo Walsack El Japal Japal Dice Mándame solitud Crack Ahí está Mi Último 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 Video Que se vaya Porque siempre me revienta Que te vayas Que te vayas Ahora si Lo vamos a agarrar Con el sniper Y le vamos a quebrar El culito al vato Ahí Te dije No pues anda ahí Paseando el vato Dándose un tour Aquí Algo En Bismar En Bismar Se anda dando Un puto tour Al huevón Vamos a ver cómo reacciona Lo que quieran jugar Ahí está Me tiene la descripción Suscríbanse Tú ya me tienes agregado Me llamo Leonel Leonerto Dice Pero este es un VIT Leonerto O es el mismo Bueno listo Chao